hola racita como están aquí estamos ahora haciendo el bopo está haciendo tripas yo no más estoy viendo está bien caliente ahí les enseño nada más les voy a enseñar las tripas no se oye por el aire una morracita bien estamos haciendo tripas mira a ver qué tal nos va ahora con este guiso perro dijo pepito por ser domingo mañana si trabajamos ahora sí si dios quiere en la noche hasta la noche ahora tenemos un buen rato de descanso ya la chiquis ya se durmió un rato ya nada incansada se fue descansar a dormir al sillón está caliente raza está bien caliente y luego con esta lumbre más si me sentía bien mal incansada todavía duele mucho mis brazos y mis manos tanto subir y bajar los escalones a los pesitos pinchados bien pinchados los cargos de la china del fin de semana pero mañana descansamos a la noche y mañana todavía si dios quiere ahí está la banicota aventando el aire bien fresco qué andan haciendo racita qué hicieron este día domingo cuéntenos platiquen comenten deja mover el cucharón cuántas salas cuidando no se me van a quemar ya van muchas horas y eso me hace mucho me voy a tardar no ya tengo ganas de tripitas son las más buscadas porque no las encontrabas o sea también era una tienda y luego tuvo que ir a otra y aquí está y luego hay chiví no las encontraba no hallaba la manteca de puerco un show así las hacemos nosotros no sé cómo las hagan ustedes nada más con ajo con cebolla esta es la receta de nosotros no sale bien rica ya la cosa no empiecen con que granana que si no se hacen no empiecen, no empiecen, no empiecen no empiecen, no empiecen con que este que no te quede la chingada cuídense raza no tomes mucho ya porque mañana ya hay que chingarle y luego después ahí van crudos ahí pariendo cuates ay quién te habla no se van a dejar fiestas como puertas cien